¿Es verdad que nos van a los pensionistas, a los que están ya y a los futuros, le están recortando la pensión y además maquillándolo de alguna forma al gobierno de Sánchez? Sí, eso es así, tal y como has dicho, pero mira, el tema es que es muchísimo peor que eso. Lo primero, de todas maneras, que tienen que tener todos nuestros telespectadores en cuenta ante cualquier promesa o afirmación de este gobierno de sanchistas y comunistas bolivarianos que están proscritos en toda Europa, es que es falso de toda falsedad. En el caso de los pensionistas, el problema no es solo, que también, que están perdiendo poder adquisitivo con la tasa de inflación más elevada de la Unión Europea y con todos los recortes que has comentado que están haciendo por debajo de la mesa. Y luego has hablado del año 2023, pero en el año 2023 van a ocurrir cosas mucho peores. Y miren ustedes, el problema es que el sistema de pensiones es insostenible. El Tribunal de Cuentas, que acaba de sufrir una purga auténticamente estalinista y salvaje por parte del PSOE y del PP, que están siempre unidos en la maldad y en el engaño y el expolio a los españoles, han destituido nada menos que 70 personas. Ni Stalin destituyó a tantos generales. Bueno, él los fusilaba, a estos no los han fusilado, pero los han quitado ahí. Denle tiempo al tiempo. Bueno, miren ustedes, señores pensionistas, según publicó hace dos semanas precisamente el Tribunal de Cuentas, el déficit, la deuda, mejor dicho, la deuda del sistema de pensiones con el Estado es de 100.000 millones de euros y tiene un déficit anual de 35.000 millones. Pero todo esto se queda muy corto, se queda muy corto ante la amenaza más que, vamos, más que inminente de que España suspenda pagos. Miren ustedes, el año que viene España necesita 256.000 millones de euros entre deuda nueva y financiación, refinanciación de vencimientos de deuda. Bien, ¿de dónde va a sacar este dinero? Pero miren ustedes lo importante, lo resumo. En el año 2023, cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda, España suspende pagos a los cinco minutos y tendrá que ser rescatada. ¿Y qué les pasa a ustedes, señores pensionistas? Bueno, lo que les pasa a todos es un empobrecimiento gigantesco de las familias españolas. Pero, en concreto, a los pensionistas, si recordamos y hacemos la comparación, que es lo lógico, de la única experiencia que hay de esto, que fue el rescate de Grecia, los pensionistas, que los comunistas les habían prometido subir las pensiones y atar los perros con longaniza, igual que les han prometido a ustedes, bajaron un 40%. Calculen ustedes que les van a bajar un 40% cuando España suspenda pagos, algo que ocurrirá a principios del año 2023. por haberאלlos arreglar su nombre de las familias y 10. Y no les van a bajar un 50% cuando el exigente, Calculen ustedes que se forman 70% cuando el exigente,